...específicamente, igual los resultados y el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación no deberían ser tomados en cuenta. Para mí, de ninguna manera deben ser anulados, debe impedirse que algo siquiera de esas conclusiones se utilice. ¿Por qué? Porque para mí el informe de la CBR fue el traje hecho a la medida de Sendero Luminoso.